¡Hola! Bienvenidos al canal, bienvenidos a OcioGamer. Soy José y en el vídeo de hoy simplemente quiero festejar el primer año del canal. ¡Sí! Llevamos ya un año subiendo contenido. Empezamos un 29 de enero de 2021 y bueno, estamos ya en 29 de enero de 2022. Hace justo hoy un añito que empezamos la andadura subiendo contenido, subiendo cosas de videojuegos, gameplay, noticias y bueno, haciendo también algunos directos y nada, descubriendo lo que es este mundo, lo que es el mundo de YouTube, lo que es el mundo del streaming y la verdad es que me lo estoy pasando súper bien, me encanta subir contenido al canal. Os doy gracias a todos los que estáis viendo el contenido y estáis apoyándolo con vuestro comentario, con vuestras suscripciones y bueno, en el vídeo de hoy simplemente quería enseñaros el primer vídeo por si alguien no lo ha visto, vamos a ver algunos fragmentos de algunos vídeos antiguos, de algunos que han tenido mucho éxito, podemos también analizar un poquito el porqué y bueno, recordaros también que mañana vamos a tener un especial, un directo especial para celebrar el primer aniversario y todos los que estéis en el directo y consigáis entrar a la sesión que voy a crear para Fortnite, si queréis, incluso podéis en ese momento, porque voy a dar un plazo de tiempo, pues podéis añadirme como usuario y entrar a Fortnite porque entre todos los que estéis en el directo y estéis en el grupo que vamos a crear para Fortnite, voy a sortear una cosita, una cosita especial que creo que os va a hacer gracia y es mi manera, es una manera o mi manera de celebrar este primer aniversario de Ocio Gamers. Y bueno, antes de empezar con los vídeos antiguos, con echar un par de vídeos antiguos, tampoco voy a borrar mucho, vamos a ver dos cositas. Y recordaros que os agradecen mucho los likes y los comentarios, que os suscribáis al canal si no lo estáis, activéis la campanita para que lleguen notificaciones de los nuevos vídeos y de los directos y por último recordaros que tenemos un sorteo en vigor, un sorteo que le queda muy poquito, un sorteo en el que podéis conseguir una de estas tarjetas de 15€ para participar es muy sencillo, simplemente tenéis que dejar un comentario con la palabra sorteo doble y estar suscrito de forma pública al canal. Lo haremos en cuanto lleguemos a 500 suscriptores, estamos ya cerca de los 490, o sea que queda muy poquito para que termine el sorteo. Haremos un directo especial y bueno, a ver a quién le toca. Mucha suerte a todos y ahora sí, vamos a empezar a hablar del aniversario, del primer aniversario del canal y qué mejor manera que viendo un fragmento del primer vídeo que subí al canal justo hace un año. Me da un poco de vergüenza porque no lo he visto desde hace mucho tiempo y no sé qué gestos tenía ni cómo lo hacía y tal. Así que bueno, acompañadme en esta reacción y vamos a ver cómo lo hacía yo hace un año. Si he mejorado algo o he ido para atrás, que también es posible, ¿no? Vamos a ver, vamos a cambiar la escena y le damos a Play. Cambiamos aquí escena y bueno, de momento lo primero que vemos es que el vídeo ya empieza así, con los brazos así colocados, bueno, lo corté así, lo monté así, es lo que hay. Y vale, pues por aquel entonces no tenía fondo, no tenía todo esto que tenemos aquí detrás, ni tenía la iluminación, tampoco tenía los cascos, o sea que sí que hemos evolucionado algo, ¿no? Y bueno, estaba más nervioso que ahora. Todavía sigo estando nervioso, ¿no? Cuando grabo los vídeos, sobre todo en directo, porque en diferido todavía, pues si te equivocas, pues puedes meter la tijera un poco y tal, pero no, en directo estaba muy nervioso. Pero estoy muy nervioso todavía. Pero en este vídeo, incluso en diferido, me costaba mirar a la cámara, cerraba los ojos. Estoy hablando de lo que me acuerdo, porque ya os digo que no lo he vuelto a ver desde hace mucho tiempo que no lo veo. De momento ya me está asustando no verme así. Vamos a ver, la iluminación tampoco era tan buena como ahora, tenía las luces de otra manera puestas, pero bueno, hay que empezar por algo, ¿no? Y bueno, dicen que en YouTube siempre tienes que empezar con lo que tienes e ir mejorando poco a poco, porque si no, nunca empiezas. Si lo quieres tener todo perfecto, al final nunca empiezas. Bueno, vamos a darle a Play y vamos a ver un trocito, a ver qué tal. Hola, bienvenido a este nuevo canal de YouTube. Mi nombre es José. ¡Qué grande el logo de OceoGamers que posee! En los que hablaremos de las novedades, noticias, gameplays, tutoriales, merchandising... Es decir, toda la información importante que crea que os puede gustar, os la traeré aquí al canal para disfrutarla entre todos y pasar un ratito divertido. Hoy, para empezar, vamos a ver la... Bueno, voy a pausar aquí ya. Una de las cosas que me pasaba, que viendo el vídeo ahora lo veo, aparte de que la iluminación no estaba bien del todo, tenía que mejorar un poco, necesitaba más luz delante, miraba la cámara, que creo que a lo mejor, si alguna vez intentaba grabar un vídeo, os habrá pasado tan bien, miraba la cámara y como que intentaba enfocar a la cámara, para no enfocar mi vista demasiado a la cámara. Y eso hace que intentes incluso cerrar un poco los ojos porque quieres enfocarla bien. Ahora ya me he acostumbrado a mirar hacia la cámara, pero tener la mirada como más desenfocada, ¿no? Hacia el fondo, ¿no? Perdida, atravesando, ¿no? A través de la cámara. Pero en aquel momento, no. También muchas veces tenemos la costumbre de, si tenemos una pantallita al lado de la cámara, para controlar que se nos está viendo bien y tal, pues mirar hacia la camarita, ¿ves? Ahora lo estoy haciendo, estoy mirando a la camarita. Y ya me he ido acostumbrando, aunque todavía a veces, ¿ves? Como ahora, miro a la camarita, ya me he ido acostumbrando a mirar hacia adelante, ¿no? A mirar a la cámara y mirar más allá y relajar la vista. Bueno, pues aquí en el vídeo se ve que estoy ahí esforzándome. La verdad es que trae la última modificación de Anima Cross. Y por eso ciego un poquito los ojos a veces, ¿no? En el año 2010. Luego, pues la ropa a lo mejor no era la más adecuada, ya he ido comprándome camisetas y algunas cosas así más acorde. Y también llama mucho el cambio de decoración, ¿no? Porque un fondo con un poquito de luces y alguna estantería con tus juegos y tal, pues adorna mucho más la habitación que este fondo vacío y el logo súper grande que tenía ahí. No sé cuánto tiempo tuve el logo puesto. Creo que lo tuve todo el tiempo. Claro, como el fondo era tan blanco, pues lo dejaba el logo fijo. Así que es verdad que me puse un Amiibo ahí para adornar y en algunos vídeos iba cambiando, ¿no? Colocaba alguna otra figurita. También puse en algunas figuritas de Uncharted. Luego, durante el gameplay, el pequeño gameplay, hablé de Animal Crossing. Vale. Para jugarlo, me conecté, me senté directamente en el sofá de casa. Es lo que hay. Mirad aquí, ¿vale? Ahí está cargando la partida. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Veis? Pues directamente en el sofá de casa pues lo hice. Pero bueno, no me arrepiento porque hay que empezar, ¿no? Y al final siempre va mejorando. Ahora, el vídeo que yo estoy haciendo ahora, ya con este fondo, la mejor iluminación y tal, bueno, pues a lo mejor dentro de un año me pasa lo mismo, que lo veo y digo, guay, pues podía haber hecho otras cosas o ahora tengo, no sé, algo distinto, ¿no? Siempre vamos mejorando. Aquí volvemos a tener problemas, faltaba iluminación. Al final me compré, tengo un foco de luz. Algún día os lo enseñaré. Haré un especial y enseñaré todo como lo tengo montado. Y tengo un foco de luz que funcionaba con batería. Al final compré un adaptador para que funcionara la luz fija todo el tiempo porque en los vídeos me pasaba que cada vez eran más oscuros. Se iba fundiendo la batería y la luz, aparte de estar más floja y más lejos, pues se iba fundiendo. A ver, lo de jugar en el sofá molaba porque está muy cómodo, como veis ahí. Pero es muy incómodo estar teniendo que montar en el salón y desmontando la cámara. Al final es mejor tener tu zona todo configurado, ir encendiéndolo y en un momento ya estás grabando. Bueno, pues este es el primer vídeo. Vamos a ver la parte final, si hago una despedida o algo. O ya termino aquí jugando. Vale, sí, ahí tenemos una despedida aquí al final del vídeo. Vamos a verla. En fin. No os he comentado, pero las plataformas principales sobre las que hablaré aquí serán Nintendo, Playstation y también hablaremos algo de PC y por qué no de Xbox. Yo personalmente, actualmente, a fecha de hoy, soy usuario de Nintendo Switch y de Playstation 4. Y sigo igual, sigo con Nintendo Switch y Playstation 4. Sí que tengo la lista, en la lista de compra, Playstation 5 pendiente, pero todavía no la he comprado. Y bueno, sí que hemos hablado algo de PC y algo de Xbox, pero la verdad es que muy poquito porque son plataformas que no tengo. No es porque les tenga ninguna manía de ningún tipo, ni mucho menos. Todo lo contrario, a mí me gustan los videojuegos y además tengo títulos de Microsoft, como por ejemplo los Ori, que los compré para Nintendo Switch. Y tengo pendiente a ver si lanzan en físico el Capgeat con la actualización, que también es de un estudio de Microsoft, y por supuesto lo compraré. Así que no tengo ningún problema con ninguna plataforma y cuando hay algo interesante, lo que pasa es que hablaros también de algo que no tengo, pues si no tengo información para daros, pues qué os voy a contar, ¿no? Leer lo que otros han dicho tampoco tiene mucho sentido. Es lo que tengo, así que en un principio me centraré en esas plataformas. Os pido que os suscribáis, voy a subir vídeos a diario, lo vamos a pasar muy bien. Acordaros de que activando la campanita os llegará la notificación de los vídeos nuevos. Y bueno, nos vemos mañana. Gracias, chao. Y bueno, ahí terminamos igual, ¿eh? Yo sigo diciendo lo mismo. Subo no a diario, por desgracia, aunque intento subir casi a diario vídeos a YouTube. Llevo unas semanas que estoy subiendo algo menos, pero bueno, mi idea es seguir casi diario subiendo contenido al canal. Y bueno, lo que os dije más o menos es lo que se ha mantenido un año después, ¿no? En el primer vídeo de presentación. Aparte de ver este vídeo, que está súper chulo, bueno, súper chulo para mí, ¿no? Porque tiene su significado, ¿no? Su sentido. Porque es el primer vídeo que subí al canal. Quiero enseñaros algunos de los vídeos que más éxito han tenido. No sé por qué, porque a la gente igual les ha gustado, o porque el contenido era importante para mucha gente. No lo sé muy bien por qué, pero así ha sido. Entonces, si nos vamos aquí, mirad de nuevo. Si nos vamos aquí a la lista de vídeos... Vale, ahora aparece vacío. Vale, ya ha cargado. Vale, hay un apartado en el que pone... Ah, no, es en inicio, perdón. Cuando cargue el inicio, tenemos aquí este... Hola, bienvenido. De saludo. De PlayStation Now gratis. Vale. Si nos vamos a los vídeos populares, mirad. A ver, las cifras no son súper altas, porque yo tengo un canal todavía muy pequeño. Espero que crezca un poquito al continuar trabajando en él y eso. Lo espero, es lo que espero, que vaya subiendo un poquito poco. Pero todavía lo tengo un canal muy pequeño. Y si nos fijamos... Voy a maximizar la ventana, que lo vamos a ver más cómodo a batalla completa. Eso es. Si nos fijamos, qué vídeos se llaman un poquito más la atención, o han podido gustar más. Y bueno, vamos a destacar los que se ven aquí, los que son seis. Los seis vídeos con más visualizaciones. Bueno, el vídeo que más se ha visto es el de mi colección de juegos de PlayStation 4. Que, si queréis, echamos un vistacito a él ahora, por ser el vídeo más visto. Ahora vemos algunos fragmentos. Entiendo que ese vídeo se ha visto mucho, porque a la gente le gusta saber qué colección de juegos tengo, qué gustos, cuáles son mis gustos. La forma en la que lo presenté también fue muy original, porque puse aquí todos los juegos en columna y los iba cogiendo. Y bueno, ha sido un vídeo muy visto. Y estoy muy contento de él. Luego, el segundo vídeo más visto, si veis aquí, es el de PlayStation Plus, comparado con PlayStation Now. Creo que se ha visto bastante, porque mucha gente todavía no tiene muy claro la diferencia, o a veces no lo tienen claro, la diferencia entre PlayStation Plus y PlayStation Now. Y la diferencia entre PlayStation Plus y PlayStation Now es que mientras que PlayStation Plus es un servicio con el que nos dan acceso a poder jugar online, en PlayStation Now, y bueno, en PlayStation Plus nos dejan jugar online y nos regalan mensualmente algunos juegos, ¿no? Que quedan disponibles siempre que mantengamos la suscripción. PlayStation Now es una especie de Netflix en el que tenemos un catálogo muy grande de juegos y podemos jugar a ellos todo lo que queramos. O sea, son juegos completos. Los podemos jugar en streaming, o sea, sin descargarlos a nuestra consola o descargándolos. Si no los descargamos, la consola tiene que estar conectada a internet para comprobar que tienes en activo la suscripción a PlayStation Now. O sea, es muy sencillo de entender una vez que lo explican un poco. ¿Qué es lo que molaría? Que Nintendo, digo, PlayStation... Nintendo también podría sacar un PlayStation Now, ¿no? Pero no lo van a hacer. De todas formas, hablando de Nintendo, ya que nos hemos ido, Nintendo tiene su pequeño PlayStation Now que se llama el Switch Online, que tenemos el catálogo de NES, Super NES, y para los que pagan un poco más, Nintendo 64. Bueno, pues es más o menos lo mismo, pero en PlayStation lo que pasa es que en su catálogo hay juegos más actuales, aunque no están los últimos lanzamientos, como sí pasa con Xbox, que en Xbox lanzan un juego nuevo y en su PlayStation Now, que ellos lo llaman Game Pass, sí que están esos juegos de lanzamiento. Sony no va tan adelantada. Pone los juegos pasado un tiempo. Entonces, bueno, para que nos quede claro, PlayStation Plus es acceso online y algunos juegos de regalos, PlayStation Now es un catálogo de juegos que jugamos en streaming o los podemos descargar en local. ¿Qué molaría? Que los fusionaran, que sacaran una combinación de PlayStation Plus y PlayStation Now en un solo paquete, porque el Game Pass, por ejemplo, de Microsoft lo ofrece. No sé, quizás esta información, que es bastante importante y que muchos tenemos dudas, pues ha hecho que la gente visitara bastante este vídeo intentando ver las diferencias entre un sistema y otro. El tercer vídeo más visto ha sido el de Nintendo Switch OLED. Tuve la suerte de, gracias a un amigo David, muchísimas gracias por dejarme la Nintendo Switch OLED. Tuve la suerte de tener la consola prácticamente el mismo día de lanzamiento y hacer un unboxing aquí en el canal. Me la prestó y estuvimos viendo sus características, cómo era la consola, cómo era su pantalla. Y la verdad es que, bueno, pues ese vídeo, que está chulo y que es una cosa de actualidad, pues ha tenido también muchas visualizaciones. Luego, el cuarto vídeo más visto es el de seguridad infantil. Se ve que a la gente, bueno, se ve, ¿no? Seguro. A muchos padres nos interesa saber, bueno, hablo, me incluyo y no soy padre, ¿no? Pero bueno, a muchos padres les interesa saber cómo configurar una cuenta infantil o cómo protegerla y tal. Y bueno, aquí estuve explicando el tema de administración de familia para PlayStation 4 y bueno, es un tema que creo que también he interesado y por eso el número de visitas. El quinto vídeo más visto ha sido el de Legend of Zelda, Skyhers or HD, que tuvo mucha polémica porque valía precio completo y teníamos todos dudas de si el juego merecía la pena, sus novedades, lo que presentaba o no. Si se justificaba, al fin y al cabo su precio. Y parece ser que ha gustado ese contenido también y ha tenido el vídeo muchas visitas. Por último, el sexto vídeo más visto es el que habló del portátil con el que estoy grabando ahora mismo este vídeo con mi MacBook Pro, MacBook Pro M1 y bueno, parece que también le ha interesado a mucha gente saber si el MacBook Pro M1 es capaz de servir como ordenador para hacer streaming. Y os puedo decir, de nuevo, lo digo aquí, que sí, tanto para grabar como para hacer streaming funciona perfectamente. Y no vais a tener ningún problema tampoco con el número de puertos limitados de dos. Sí, es verdad, tenéis que comprar adaptadores para poder enchufar todo. Pero yo ahora mismo tengo dos adaptadores que están puenteados entre ellos y tengo conectado al MacBook Pro. La capturadora de pantalla por la que estáis viendo esta pantalla. La capturadora que me graba la cámara, ¿no? Por la que estáis viendo esta imagen. Luego tengo conectados los cascos por Bluetooth que están funcionando, por Bluetooth no, por el adaptador stick USB que están conectados al Mac porque la señal de audio me llega a través del Mac a través de OBS. Luego tengo que recientemente he adquirido un Steam Deck un Steam Deck que lo tengo por aquí. A ver si os lo puedo enseñar. Ay, es que no me llega el cable. A ver si puedo tirar un poco más del cable y os lo enseño y luego lo volveré a guardar. Vale, lo veis aquí un poco. Tengo el Steam Deck también está conectado al Mac. Al final, sí, tienes que comprar más adaptadores para conectar pero bueno, también luego el portátil es muy fino, muy cómodo. Una vez que terminas de hacer todas estas historias pues lo cierras, se convierte en algo finísimo y te lo llevas. Y también es una ventaja y la verdad es que estoy bastante contento. Por ponerle una pega que todavía no sé si será pega o no porque tengo el teléfono, digo el teléfono, el portátil en garantía, por ponerle una pega simplemente comentaros que sí que estoy notando una bajada inusual del porcentaje de la batería. Es decir, que parece ser como que la batería está perdiendo el rendimiento pero yo la verdad es que cuando lo desenchufo y lo utilizo por ahí me dura muchísimo. No sé si a lo mejor como casi siempre lo tengo conectado igual el propio portátil no termina de reconocer bien cuál es el porcentaje de capacidad total de la batería y por eso me está indicando un valor un poco inferior. Pero ya os digo que yo cuando lo desenchufo y lo utilizo por ahí me dura muchísimo. Pero sí que es verdad que casi siempre está cargando porque si no lo pongo a cargar haciendo un streaming o grabando vídeo la batería baja muy deprisa. Grabando vídeo no tanto pero haciendo el streaming el streaming necesita mucho procesador y se come la batería rápidamente que aún así te puede durar perfectamente una hora pero no tiene sentido que lo tenga con batería consumiéndose rápidamente durante el streaming. No tiene ningún sentido. Por eso he notado yo al conectarlo siempre pienso que por eso el indicador de batería no es el correcto que igual está dando una medición errónea o algo no lo sé pero bueno como tengo el portátil con dos años de garantía todavía no he llegado al año pues controlaré ese nivel de batería a ver si noto algo y si noto algo bueno para eso está el servicio técnico pero por todo lo demás aparte de ese pequeño detalle es que el portátil funciona genial así que lo vuelvo a decir aquí de nuevo recomendadísimo recomendadísimo ¿Qué conclusión podemos llegar una vez que estamos viendo qué vídeos son los que más han sido vistos en el canal y qué vídeos son los que más han gustado? Está claro que el gameplay no es el vídeo que más gusta en el contenido que yo traigo al canal sino que os gusta más que hable pues de ciertos temas o traiga ciertas noticias o os enseñe ciertas cosas ¿Qué voy a hacer a partir de este año? Bueno pues intentaré centrarme algo más en eso y quizás dejar un poquito más los gameplays está claro que todos los gameplays que tengo en marcha que están a medias no los voy a dejar sin completar pero intentaré coger menos juegos a la vez porque la verdad es que ahora mismo estoy jugando a Fortnite estoy jugando a Zelda Sky Hardsure HD a Metroid Dread y también a Resident Evil 2 eso significa cuatro días en los que viene contenido de gameplay al canal que quizás os gusta algo menos que las noticias o que os explique cómo funcionan ciertas cosas o de mi opinión sobre cualquier tema así que intentaré bajar el número una vez que vaya completando las series intentaré bajar el número de vídeos de gameplay y os traeré más contenido variado al canal que parece ser que es lo que más gusta no sé vosotros qué pensáis vamos a echar antes de terminar un vistacito al vídeo más visto un fragmento en algún momento a ver qué tal me da vergüenza verlo pero bueno aquí está vamos a verlo y para eso estamos celebrando hoy el aniversario este juego tenía la versión de Play 3 y la vendí y cogí puse el extra que faltaba y pillé la versión de Play 4 porque lo vi un poco justo en Play 3 gráficamente hablando y me apetecía mucho tener la versión remasterizada este juego es un juegazo no hay mucho más que decir sobre él es un juego de supervivencia con un mundo con un... bueno aquí como veis ya tenía muchas cosas de las que tengo ahora quizás la iluminación ahora la tengo un poquito mejor ajustada pero como veis ya tenía ya tenía mi foco ya tenía el fondo iluminado quizás un poco distinto a como lo tengo ahora pero bueno el escenario parecido era prácticamente lo mismo ahora tengo algunas algunas cositas más ahí en el fondo que he ido comprando quizás el juego de Monkey Island que se ve ahí lo bajé abajo y ahí puse el lego el lego de Mario que lo veis por aquí y bueno también he puesto aquí este pequeño rótulo ¿no? con el nombre del canal sí son pequeñas cosas pero ya tenía mi escenario montado para los que estáis empezando o tenéis pensado iniciaros en el mundo del contenido en YouTube o del streaming pues lo dicho no os agobiéis ir poco a poco haciendo vídeos porque es una manera de practicar y bueno vais probando poco a poco si os gusta y vais decorando vuestra habitación o el espacio en el que lo grabéis un poco como como veáis ya os digo que este vídeo yo creo que ha gustado bueno pues porque he dado una opinión muy personal de los juegos que tengo para Playstation 4 que haré otro me apuntaré para hacer otro porque el catálogo ha variado un poquito a ver la mayoría de los juegos los sigo teniendo pero ha variado un poquito el catálogo y bueno pienso eso que a la gente le ha gustado saber pues que gustos podía tener yo en Playstation 4 y por eso pienso que el éxito del vídeo y bueno ahora si no os voy a entretener mucho más estoy súper contento de llevar ya un año haciendo contenido para Youtube poco a poco voy subiendo en suscriptores aunque sé que voy despacito no me preocupa porque al fin y al cabo esto lo hago porque me gusta mucho lo hago por ocio porque me lo paso bien grabando contenido y montando los vídeos así que eso es lo más importante si os ha gustado este vídeo se agradecen mucho los likes y los comentarios como siempre digo no olvidaros de que mañana domingo 30 a partir de las 7 de la tarde estaré en un especial un directo especial celebrando el primer aniversario del canal un directo especial en el que primero empezaremos hablando y a partir de las 8 aproximadamente quizás un poco antes estaremos ya conectados en Fortnite y recordaros que pondré el grupo de Fortnite en abierto me podéis añadir podéis meteros en el grupo si os apetece jugar alguna partida que haremos en grande en modo creativo entre todos los que estemos y recordaros que entre los que estéis en el grupo de Fortnite a partir de una hora que ya iré comentando en el directo todos los que estéis habrá un momento en que diré a partir de esta hora los que estéis dentro participáis en un pequeño sorteo bueno pues ese grupo de gente que esté en el directo y que esté metido en Fortnite en ese super grupo que vamos a hacer para hacer una pequeña batallita o algo que haremos en modo creativo todo ese grupo va a tener la oportunidad de conseguir algo muy especial puede participar gente de todo el mundo lo que voy a sortear que no lo voy a contar hoy lo veréis mañana lo puedo mandar a cualquier parte del mundo es una cosa que os va a gustar sobre todo a los fans de Fortnite y lo puedo mandar a cualquier parte del mundo o sea que todo el que quiera puede participar y bueno poco más si os ha gustado el vídeo ya lo he dicho antes pero os vuelvo a decir un like muy grande no olvidéis suscribiros al canal aquí tenéis un icono para poderos suscribir y aquí tenéis un vídeo que está muy interesante nos vemos mañana en el especial directo primer aniversario de Ocio Gamers hay un regalo muy chulo que os espera a los que estéis conmigo en Fortnite nos vemos chao